... ... ... René Gómez Pinel, es el coordinador de prensa de los desfiles patrios. Nos va a brindar los detalles generales en el marco de la celebración del 193 aniversario de Independencia. ¿Cuántos son los institutos que finalmente están participando de este desfile patrio? Gracias, Hedy. Hoy mismo, en efecto, son 71 institutos los que fueron inscritos al final que están participando en este 193 aniversario de Independencia Patria. 23 de ellos son del sector público. Estamos muy contentos por la participación de los estudiantes del sector público, ya que en años anteriores, dada la crisis política, el 2009, venían participando en una manera muy limitada. Ahora tenemos 23, el Instituto Central, el Instituto Aguilar, Paz, que son los que más llaman la atención de la gente. Claro. Además, ¿los militares participan esta vez del desfile o no participan? Participan en el desfile, pero no en el desfile cívico que inicia en plantas tropicales. Lo harán dentro de la pista del Estadio Nacional y es importante decirles que a partir de las 11 y media hay un desfile, es el desfile militar, la parada militar, donde ellos van a pasar en el saludo al presidente de la patria. Claro. Ahora, ¿está también participando un grupo de reservistas? ¿Ellos sí han hecho el recorrido? Sí, exactamente, también han hecho el recorrido, pero como les digo yo, a las 11.30 hay un acto especial donde prácticamente se van a lucir las academias militares, los grupos del ejército, la misma policía. Perfecto. Ahora, en cuanto al acceso a los funcionarios, el orden que se ha establecido en esta ocasión, en años anteriores siempre se ha tenido acceso a los funcionarios para hacer entrevistas previas sobre determinados temas. Este año no ha sido posible. ¿Por qué razón? No es que no se tiene acceso a los funcionarios públicos. El día comenzó a las 5.30 con la lectura de la independencia en la Plaza de las Banderas en instalaciones del Banco Centroamericano de la Integración Económica. El presidente ordenó en este día, en esta fecha de independencia, en estos desfiles, que los mismos arrancaran a las 7 en punto de la mañana. No hay una limitación para entrevistas, pero si usted está viendo, hay fluidez en los desfiles y eso es lo que queremos porque tenemos una hora meta de las 2 de la tarde. Las 2 máximo, ¿ahí estaría terminando? Estaría terminando el desfile con los 71 colegios participantes. ¿Y como ha avanzado hasta el momento, cree que va a ser posible? Bueno, ya vemos alrededor de 25 colegios dentro del Estadio Nacional. Sabemos que afuera hay un poco de problema, pero estamos tratando de agilizar el desfile para cumplir con la meta. Muchísimas gracias. René Gómez Pinel, coordinador de prensa de los desfiles patrios en conmemoración del 193 aniversario de Emancipación Política. Con este informe, volvemos al estudio. A las 12 con 8 minutos del mediodía nos enlazamos al Estadio Nacional. Instruyete. No esperes que todo te llegue en bandeja de plata. Los desfiles de hoy 15 de septiembre solo son un aspecto de amor que puedes manifestar a la patria. La esencia del fervor patriótico está en el amor que pongas en lograr tus metas, en el respeto, en el trabajo, en la dedicación y sobre todo en el sacrificio. Hacer patria es hacer bien todas esas cosas. Y así se construye una patria grande, que es lo que queremos aquí en Honduras. Como dice una frase muy popular, la patria no existe sin el amor de su gente. Y de esa manera podemos decir que es el amor cuando hacemos esas cosas. La patria somos todos. Tú que estás viendo por televisión, los que están participando en el desfile, los que han desfilado sin excepción. Desde el humilde campesino que elabora la tierra, desde el pordiosero que pide por las calles, las secretarias, los profesionales, los militares humildes que se encuentran en los batallones, los que están conduciendo estos aviones de guerra, los albañiles, los funcionarios públicos, los niños que trabajan para comer, los campesinos que vienen a las ciudades cargando una esperanza, los estudiantes universitarios que esperan encontrar en las aulas una respuesta para el desarrollo del país, el pequeño empresario que invierte para progreso propio y del país, el agricultor, todos sin distingos de religión, raza, política, posición social.